El día de hoy vamos a marcar un gol increíble con un jugador de cada número Para eso tenemos esta ruleta que tiene básicamente goles impresionantes El gol que salga lo tengo que marcar con el primer dorsal que es el número 1 Así que que no salga uno tan difícil Gol desde la mitad de la cancha Bro, literalmente tengo que marcar un gol desde la mitad de la cancha En plan, corriendo desde la mitad de la cancha hasta la portería Con un jugador dorsal número 1, literalmente un portero Vamos Courtois, yo escogí a Courtois Dorsal número 1, Courtois Vamos Tibó, Tibó, miren como dribla, que pace Nah, la perdí Segundo intento, bro, se puede Tibó, Courtois Mira como regatea, Dios mío Mario Hermoso quedó feo Upa, lo tentaron tumbar, pero sigue Nah, bro, no Vamos Tibó, vamos Tibó Tibó, vaya pace Oye, corre Courtois, pero me la quitan, bro, es que es muy difícil Tibú, vamos, necesitamos ese primer gol Tibú, vamos zigzagueando Tibú Nah, bro Ok, cambio de planes Tibó, Courtois, lo pongo, pero como jugador de campo Pero igual empiezo desde el medio campo Vamos Tibú, Tibú Es más fácil, vamos Tibú ¿Se puede? Le pega Ay, bro, se imaginan que lo hacía colocado Tibú de nuevo Se puede, bro, se puede Miren, miren, hasta con regate Pero no, no me sale Vamos, mi Tibú Mi Tibú querido Se puede Se mete en el área Courtois Estuve cerca Vamos, del medio campo Empiezamos Tibú, Tibú Ya casi entro Ya casi entro Tengo espacio Tengo espacio para patear No, pero que tirito No Este reto es demasiado difícil Y apenas estamos empezando Sí, chao Vale, vale Ya me estoy volviendo un experto Adriblando con Courtois Me meto Tengo espacio Tibú No Y la tiro fuera, bro No Vamos Tibú Segundo tiempo Minuto 87 Tengo algo de espacio ¡Courtois! Que disparo, bro La épica Vaya golazo Por fin lo logramos, bro Mi Tibú de mi vida Celebra todo el equipo Vale, empezó fuerte el video Toca el dorsal número 2 Y vamos a ver cuál gol me va a salir Por favor, dorsal número 2 Va a ser seguramente un defensa Y toca gol de driblar al portero No mames Vale, vamos con Cafú Cafú en el área Dorsal número 2 Cafú Dribla Me la quitan Vale, con Cafú es más fácil que con Courtois Pero es que tengo que driblar al portero Me la quitan de nuevo, bro Vamos Cafucito Me meto, me meto Bro, pero es que necesito como un contraataque o algo Me hacen hasta penal Cafú ¿Lo driblo? Ay, casi Vamos Cafú De mi vida Cafú Root Gullit La mete para Cafú Cafú Lo driblo Gol Bro, bro, eso vale Eso vale Eso vale Driblamos al portero Estaba perdiendo ya 4-0 Pero driblamos al portero Vamos Vamos al dorsal número 3 Por favor, que no me toque hacer una chilena Con un dorsal número 3 Que me toque un gol más normal Dorsal número 3 Es defensa también Penalti Panenka versus el mejor portero Vale Me tocó fácil Por fin algo que no me vuelve loco Vale, mi dorsal número 3 es Rubén Díaz Y vamos contra Courtois Que para mí es el mejor portero Vamos De Panenka Díaz Vale, bro Muy fácil Este estuvo fácil Tuvimos suerte Fácilardo Ok Dorsal número 4 Dorsal número 4 por lo general también siguen siendo defensas Así que que por favor me toque uno que sea bueno para defensas Long shot con tiro potente Uf, no está nada fácil, bro Antes de seguir con el video, bro Evidentemente Marcar estos golazos demuestra que soy un crack en el FIFA Que soy un experto Pero ¿Qué tanto se dé fútbol? Pues para eso está OneFootball OneFootball sacó una nueva modalidad llamada quiz Ya hice uno en un video pasado Pero ahora voy a hacer el segundo Y pues la verdad es que mejoré O sea, 6 de 10 acertada Yo quiero ver si alguien me puede superar este récord OneFootball es una aplicación donde tienes todas las noticias deportivas Toda la actualidad de tus equipos favoritos Bueno, de todo lo que un futbolero necesita Puedes descargar la aplicación con el código QR que va a salir por aquí O dando click al link de la primera línea de la descripción Yo la utilizo para saber siempre cómo está el Madrid De hecho también cómo está el Barça También quiero saber cómo están mis archienemigos OneFootball es la aplicación que todo futbolero necesita El link está en la descripción O pueden escanear el QR Yo voy con Van Dijk Dorsal número 4 Van Dijk Tiro potente Me lo paran Vamos Virgil Virgil Nada, es que ni siquiera puedo patear, bro Vamos Virgil Qué agilidad de Van Dijk ¡Potente! Uy, esa va a ser cerca, bro No va a ser tan difícil Virgil Van Dijk Se frena Vamos Ay, pero déjame patinar Virgil Virgil ¡Van a T! Virgil Van Dijk Tengo espacio Ay, pero qué guap fiesta Tengo un poco más de espacio Va Virgil con la zurda Virgil Van Dijk de nuevo Se mete ¡Disparo potente! ¡Vamos! ¡Toma! Pero es que... Bueno, vamos a decir que ustedes digan ahorita Bueno, es que el gol fue un poco de cerca Voy a marcar otro un poco más de lejos Porque el reto es long shot Para que no me vayan a decir así ¡Ay, lo marcaste cerca! Calma Virgil ¡Sala! ¡Virgil! ¡Que toman! ¡Nah, este golazo estuvo espectacular! ¡Este golazo estuvo espectacular! ¡Vaya gol de Virgil! Ajá, dime que se fue de cerca Dímelo Bro, queda chilena Escorpión Bolea Pero bueno, ya estamos en dorsal número 5 Ya dorsal número 5 es un poco más sencillo Pero igual queda muy difícil Bueno, finesse O sea, tres dedos, básicamente No está tan difícil Mi número 5 va a ser Sergio Busquets Y voy a tratar de marcar un finesse shot con Busquets Agarra a Sergio Miren cómo regatea a Sergio Vamos, Sergio Vamos, Sergio Vamos, Busquets Busquets, Busquets ¡Tres dedos! ¡Ay, qué cerca! Otra vez Sergio Busquets ¡Fuck! Y contra Courtois Vamos, va Busquets de nuevo Busquets Se mete en el área ¡Ay, tengo disparo! ¡Ay, no! Pero no le pude dar tres dedos Vamos, mi Sergio Bro, se va mano a mano Vamos ¡Busquets! ¡Ah, Courtois! Vamos, voy perdiendo 4-0 contra el Madrid Pero lo importante es el long shot ¡Ay! Ese no había salido tres dedos Pero iba a ser un golazo Lewandowski Sergio Busquets Busquets Me meto en el área La piso ¿Tres dedos? Vale, vale, bro Bro, bro, este vale Este vale ¿Qué más quieren? O sea, acabo de hacer un gol A los Romarios Con Sergio Busquets Por favor Dorsal número 6 Y quedan muchos goles difíciles, bro Tengo miedo Dorsal número 6 Ya vamos a ver qué cositas podemos agarrar Pero mientras más subiendo el dorsal Yo creo que mejor Gol regateando a mínimo dos jugadores Vale, necesito un dorsal número 6 Que alguito regatee Vale Voy con Joshua Kimmich Sadio Mané Pase para Kimmich Venga Venga a ser primero Vamos, Kimmich Me driblo a uno Eso cuenta No se ríe Vamos, Kimmich La piso, la piso Pero es que Ajá Ah, Kimmich Contra Divina Kimmich Me driblo a uno Este cuenta Me driblo a dos Vale Me driblo a tres Por favor, por favor, por favor Cuatro Por favor ¡Qué golazo, bro! Dos No, bro Cuatro ¡Vamos! Pasamos el reto del número 6 Y solamente queda Número 7, número 8, número 9 y número 10 Y queda Escorpión Tiro libre Bolea o chilena Yo creo que básicamente De los goles más difíciles de todos Así que ahorita toca el número 7 Vamos a ver qué vamos a hacer ¡Chilena! Digo, eventualmente la iba a tener que hacer Por lo menos me tocó con el 7 Bros ¿Se viene gol de chilena de Mbappé? ¿Sí o no? Kilian Mbappé Kili Quiero hacerla como la dominada Y meterla para atrás Kili ¡Tornado! Bueno, vaya golazo Pero no fue chilena Pero vaya golazo Vamos a intentar la de córner, bros Es una buena alternativa Centro de Messi ¡Mbappé! Vale, vale, vale Neymar Mbappé Bueno, otro gol de Mbappé Pero no es como el que queremos La verdad Ruiz Se la pica Mbappé Bueno Vaya golazo de espalda Pero no vale Quedó solo contra el portero, bros Hago la de la rata ¡La rata! ¡No! Kilian Mbappé La pica ¡Mbappé! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Mbappé! ¡No! ¡Ay! Vamos Por del área ¡Mbappé! ¡Qué cerca, bros! Pero no puedo Messi Mbappé Bueno Gol como de tijereta Bros Les voy a decir Estoy totalmente honesto De verdad No sabían el problema En el que me metí Tuve que bajar la dificultad Bastante para poder intentarla Porque ya tenía como 4 horas Tratando de hacer un gol de chilena Y no podía Hubieron varias patadas impresionantes Faltó poquito Pero bueno Yo creo que este cumple el reto No sé, bros Díganme si lo hice bien O si... No lo sé Queda que ustedes son los jueces Por ahora me va a tocar el número 8 Y me va a tocar un tiro libre La verdad no lo veo tan complicado Este se vea más fácil Voy literal con Bruno Fernández Que patea muy bien No debería ser tan difícil Mira, voy con chanfle Para que vean un tiro libre bonito ¡Bru! Con chanfle Por fuera de la barrera ¡Bru! ¡Uf! ¡Qué cerca, qué cerca! Vale, 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 vale Esta me gusta ¿Será que la metemos como un poquito rastrera? ¿Será que cuela? Yo creo que puede colar, bros Creo que puede colar esta ¡Bru! ¡Bru! ¡Uf! ¡Qué cerca! Ya estoy tratando de marcarlo normalito Porque, ajá ¡Bru! ¡Vamos! Vale, 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 vale Se pudo, se pudo, se pudo Estaba sobrecomplicando el tiro libre Quería hacer un tiro libre bonito Pero bueno Al final salió Y ahora solamente queda escorpión y volea Y me queda el jugador 9 y el número 10 Vamos con el 9 La verdad me da igual O sea, la volea seguramente sea un poco más fácil Pero luego tengo que hacer un escorpión No, toca el escorpión de una vez ¡No! Con el 9 Nada, bros Mi 9 es Karim Benzema Ferlan Mendy Vaya pase Vinny Bueno, aquí marco un gol random No era mi intención Vinicius ¡Karim! ¡Vamos! Esto es una volea, bros Voy a marcar otro por si acaso ¡Vendí! ¡Karim! Bro, bueno, bueno, bueno Esto ya casi que una chilena O sea, literalmente tengo un año tratando de hacer un gol de chilena con el papel Lo intento con Benzema y sin querer sale O sea, Karim Agarra ese ¡Ah! ¿Karim? Un contraataque Fede Valverde ¡Karim! Bueno Marcos de tijereta de todos los colores Pero es demasiado difícil este escorpión Vamos, Karim ¡Karim! Bro, es muy difícil Es muy difícil De verdad Le estaba bajando la dificultad Porque es muy difícil hacer gol de escorpión, bro ¡Karim! ¡Karim! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, bro! Vaya golazo Vaya golazo Este vale Este vale Es que lo más difícil de este reto Es que no es como que Ok, tienes que hacer estos goles Sino que tengo que hacer un gol específico Con un jugador específico Entonces, por ejemplo Ahorita con Benzema Me salió gol de chilena Que lo necesitaba hacer antes con Mbappé ¿Entienden? Esto es lo tricky Bueno, bros Queda bolea No le vamos a dar a la ruleta Porque sería puro trámite Y vamos a margar con el 10 Con Neymar Jr Pues lo fallo ¡Neymar de bolea! Neymar Jr. para Messi Messi para Neymar Bolea desde lejos Bueno, bros Bueno, bros Bueno, bros Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Si este video te gustó Te voy a dejar uno por aquí Donde juego con el más rápido De cada edad Deja tu like Y suscribirte